Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en la pupila y ese traje agua marina van restos de contrabando Y donde más lo va un alma y se metada en secaña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y ese deje, 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 deje Vio no uva, maja, viande, buguiande, buidi, dipi No es cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y es el punto de alegría De atraparía a flow gitano Y donde más no cabe un alma Y se me dice la caña Poseído por el ritmo La batanda El DJ que no conoce Toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y ese deje Deje de tu Deje de ese Mi uno Májavi ande bugi ande buididipi Hace deje Deje de tu Deje de ese Mi uno Májavi ande bugi ande buididipi Hace deje Deje de tu Deje de ese Mi uno Májavi ande bugi ande buididipi Ananana, 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 ya 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 Ananana, 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 ya 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 Quien se deje, ha, deje Deje de tu, deje de deine serie Un Obama, mi havi en el movie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!